Música Bienvenido en el nombre del Señor Es una gran bendición poder estar con ustedes unidos nuevamente Y bueno, vamos a comenzar Una introducción por supuesto a Baruch Que está en Israel en este momento Es cerca de la medianoche en Israel So bienvenido a Baruch Just welcoming you Baruch And letting them know that it's nearly midnight in Israel But if you'd like to have an opening, come in We have missed being in Chile Ellos han extrañado mucho a ustedes estando en Chile We miss the love that the people had for us Echan mucho de menos el amor que ustedes han demostrado hacia ellos And we've been praying for revival in Chile Y han estado orando por una Que el Espíritu Santo pero reviva todas las almas en Chile But I think it's important that we understand What is revival biblically Pero tenemos que entender Qué significa eso bíblicamente When we hear that term revival Cuando escuchamos esa frase We usually think of many people Coming to faith in the gospel Generalmente pensamos en muchas personas Que vienen a fe en el evangelio Que estamos hablando de los renacimientos Of course we want that Por supuesto queremos eso But when we examine that word revival in the scripture Pero cuando examinamos bien esa palabra de renacimiento en la Biblia We find a different understanding Encontramos algo muy, muy diferente And that's what I'd like to talk about at this time Y de eso a él le gustaría conversar en este tiempo Let's take out our Bibles And look at just one place today Sé que tienen sus Biblias Se las pueden sacar por favor Y vamos a ver una escritura hoy día To the book of Ephesians in chapter 2 Vamos a ver el libro de Efesios en el capítulo 2 A very well known verse of scripture Una escritura que es muy, muy bien conocida But often times misunderstood Pero muchas veces no se entiende muy bien Ephesians chapter 2 And let's begin with verse 14 Efesios capítulo 2 Y vamos a empezar con el verso 14 It says For he is our peace Porque él mismo es nuestra paz There's several words here That we need to understand Hay muchas palabras aquí Que tenemos que entender First of all The he is speaking about Our Lord and Savior Messiah Jesus Lo primero que nada Que cuando dice Él está hablando por supuesto De nuestro Señor y Salvador Jesucristo And the word peace Relates to The fulfillment Of God's will La palabra paz Es directamente relacionada Con el propósito de Dios We can only fulfill God's will Through him Solamente podemos Cumplir el propósito de Dios A través de Jesucristo And that means Receiving the gospel Y eso significa Recibir el evangelio And entering into That new covenant Y entrar a ese nuevo Acuerdo Con el Señor But notice What it says here Pero miren bien Lo que dice aquí For he is Our peace Él es nuestra paz Who is That word Our Referring to ¿De quién está Hablando de esa palabra Nuestra? In the next phrase We read this En la próxima frase Leímos lo siguiente The one who made Both One El que hizo Los dos Uno Now it is Yeshua That made Both One Y es el Jesucristo El que hizo Ambos Uno But who is being Referred to Here by that Phrase Both Pero ¿A quién Estamos refiriendo Cuando habla de Ambos? In a general sense We're talking About humanity Estamos hablando En sí De toda la humanidad But more Specifically We're talking About Jew And Gentile Pero más específico Estamos hablando De los judíos Y los gentiles And only through The work Of the cross Y solamente A través De la obra De la cruz That both Jew And Gentile Become one They become Unified Keep reading In that same Verse Verse 15 Versículo 15 And the middle Wall of separation He destroyed Aboliendo en su carne La enenequidad Es decir Now where is That middle wall Of separation ¿Dónde está ¿Dónde está ese Muro de separación? If you look At most Christian Commentators Si ustedes Ven muy Cuidadosamente A muchos Cristianos Comentadores They will say That wall Of separation Ellos dicen Is between Jew And Gentile Entre los judíos Y los gentiles This is not True Eso no es Correcto It is not Between Jew And gentile No entre Judíos Gentiles It is between Humanity And God Entre la humanidad Y Dios If the death Of Messiah On the cross Si la muerte De Jesucristo En la cruz Only made Jew And gentile Together Solamente Resultó Que el judío Gentil Estén unidos We would not Have peace No tendríamos Paz Both Jew And gentile Would be lost In their sins Los judíos Y los gentiles Estarían perdidos Completamente perdidos En sus pecados The peace That Paul Is speaking About La paz Que Pablo Está hablando Is reconciliation With God Es la reconciliación Con el Señor That work Of redemption On the cross That Messiah Did Ese trabajo De recensión Que Jesús Hizo en la cruz It reconciles Jew And gentile To God No unes A judío Y gentil A Dios Now how Did he do that Ahora ¿Cómo hizo eso? Notice It says In verse 15 Veimos el versículo 15 This wall Of separation He destroyed Que esa muralla De separación Él la destruyó And this separation Is called Emity Y esta separación La nombran Enemesidad What made Humanity An enemy Of God ¿Qué es lo que hizo A la humanidad El enemigo De Dios The answer Is very simply Our sins And transgressions Cuesta Bien sencilla Nuestros pecados He destroyed That separation Between humanity And God Él destruyó Esa separación Entre Dios Y la humanidad And how Did he do that? ¿Cómo lo hizo? It says In his flesh En su carne Meaning When he died Upon that cross Por lo cual Cuando él murió En esa cruz Now He spoke About this Emity Él habló De esa separación And where Is that found? ¿Y dónde Se encuentra eso? In the law Of the commandments En la ley De los mandamientos Now Many people Read that Muchas personas Leen eso And they think That he destroyed The law Y piensan Que él destruyó La ley It's no longer Relevant Is what Many people Say Muchas personas Dicen que Ya la ley No tiene sentido But I want But I want us To look At another Portion Of scripture Pero quiero Que veamos A otra Escritura Muy importante Galatians Chapter 3 Nos vamos A Galatas Capítulo 3 And verses 13 And 14 Empezando En versículos 13 Y 14 Galatas This is the same Paul teaching Este es el mismo Pablo que está Enseñando And notice What he says Miren bien Lo que dice And Messiah Redeemed us From the curse Of the law Y Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Now why Did he do that Porque hizo eso He did it By becoming A curse For us Porque el mismo Se hizo una maldición El mismo Para nosotros Now when we Talk about the law Biblically Ahora cuando Conversamos De la ley Bíblicamente We need to remember What Moses said Tenemos que Recordar Lo que dijo Moisés In speaking About the law En hablando De la ley He says I set before You today Él les dice Y que les pongo Al frente Ustedes Vivía Both life And death La vida Y la muerte Both blessing And curse Bendición Y maldición And what did Messiah do On the cross ¿Qué es lo que hizo Jesucristo En la cruz He died Él murió He took The full Punishment Of the law Of God Él tomó Todos los pecados De nosotros Sobre Él mismo And also We read Here Y también Vemos aquí That it is Written That everyone Who is hung Upon the tree Becomes Accursed When we look At the law Biblically Cuando vemos La ley De una manera Bíblica It speaks About life And death Habla de vida Y muerte Both curse And blessing Maldición Y bendición He died Él murió He became Accursed Él Se hizo Una maldición Why ¿Por qué? Look at what it says In verse 14 Veamos lo que dice En el verso 14 In order That upon The nations Para que la bendición De Abraham That word Nations Mean All the ethnic Groups Esa palabra Significa Toda La gente De todo Etnico That the Blessings Of Abraham Should be Found In Messiah Jesus La bendición De Abraham Viniera Sore Los gentilos En Cristo Jesús So He took The curse Él tomó La maldición He died On the cross Él murió En la cruz So we Could find Life New life In him Para que Podamos Encontrar Una vida Nueva En él And notice What it says That the Blessings Of Abraham Should come And be Found In him Y que los dice Nuevamente Que la bendición De Abraham Viniera Sobre Los gentiles Pero en Cristo Jesús Why does it say The blessings Of Abraham Que dice Las bendiciones De Abraham Because Abraham Was blessed Because of Faith Porque Abraham Fue bendecido Por su fe The truth Of the gospel Is this La verdadera Cosa del evangelio That Messiah Died on the cross Jesucristo Murió En la cruz So that we Could live A new life Para que nosotros Podamos vivir Una vida nueva Y que nosotros Podemos Obedecer La verdad La verdad De Dios Para recibir Las bendiciones De Dios Vamos a ver Un versículo Lo más Let's go back To Ephesians Chapter 2 Vamos a vuelta A Ephesios 2 It speaks About Messiah Suffering In the flesh Habla de Jesús Sufriendo En la carne And that He destroyed That enmity That was in us Y que Él El que destruyó La enemistidad Que estaba En nosotros And why Was it in us Y porque Estaba en nosotros Because of That sinful Nature Ese pecado God says What to do Dios nos dice Que hacer But our sinful Nature Doesn't want To do this Pero nuestra Carne Y nuestro pecado No nos permite Hacer esto Humanity By nature Does not want To serve God La humanidad Por la naturaleza No quiere Servir a Dios So What do we read In verse 15 Si que quiero Que leemos En el versículo 15 It talks About The enmity Between man And God Habla de la Enemistidad Entre Dios Y hombre The law Of the commandments Las leyes De los mandamientos In the ordinances He did something Expresando Ordenanzas Y Él hizo algo Now I want to pause For a moment Voy a tener un Pauso Por un momento And I want to ask Christian a question Va a preguntar A mí A Christian Una pregunta In that verse It says The law Of the commandments And the ordinances What did Messiah do What does Paul Say In your Spanish translation Y es lo que Pablo dice Especialmente En esta traducción En español Bueno Voy a leer En español Primero Que dice Aboliendo En su carne La menisquidad Es decir La ley De los mandamientos Espresado En ordenanzas Para Crear En sí mismo Un nuevo hombre De los dos Haciendo así La paz I just I just Told them In spanish What it Actually Says And Translate What does Messiah Do to That Law Of commandments And the ordinances What does It say That he Abolishes Or destroys Something along Those lines Si Yes He actually Abolished What's Interesting Is to Pay Close Attention To that Word That is Translated Abolished Es importante Que pongamos Harta Atención A esa Palabra En el Versículo 15 Que dice Aboliendo That Word Appears In the New Testament 27 Times Esa Palabra Aparece En el Nuevo Testamento 27 Veces And We Find Numerous Different Ways It's Translated And When A Word Is Translated So Differently So Frequently It's Usually A Sign That The People Didn't Understand It You Know How It's Used Outside The Bible It's Used To Describe A King But A King Who's Not Serving As King He Has Been Exiled He Had To Flee His Own Country But That King Is Still King And There's An Expectation That He Is Going To Return Meaning There's Still A Significance To That Exiled King Now Notice Where The Scripture Goes It Says In Your Bible That He Abolished The Law Let's Just Keep Reading In Order That The Two That Would Be Jew And Gentile Should Be Created In Him For One New Man For A New Home I Want To Emphasize That Last Part It Is Through The Work Of Messiah That Death On The Cross And The Shedding Of His Blood That We Become That New Man That New Woman In Faith This Is True For The Jew And It's True For The Non Jew And Through That Work Of Messiah By Us Becoming A New Man A New Woman Notice Here's How Verse 15 Ends Making Peace What's He Referring To Here Peace Relates To The Fulfillment Of The Will Of God Let's Conclude We Let's Let's Termine It Is Only Through Faith In The Messiah That You Can Become That New Man That New Woman And That You Can Live The Life That God Wants You To Live Obeying His Word All Of His Word Obedeciendo Toda Su Palabra So The Blessings Of Abraham Can Come Upon You It's Only Through Faith In Messiah That We Can Live In A Way That We Can Live In A Man Meaning We Can Experience Revival Because Biblical Revival Is When We Are Obeying The Word Of God I'm Glad When People Come To Faith That Is When The Spirit Of God Is At Work But That Same Spirit Of God He Continues To Work In That New Creation That New Man In Order That We Would Live In A Way That Will Fulfill God's Will And When We Are Doing The Will Of God We Are Living A Blessed Life We Are Demonstrating The Faith Of Abraham And We Are Demonstrating The Righteousness Of God In Us To God Be The Glory In Yeshua's Name Amen Thank you Bro Appreciate That Thank you Muchas Gracias Man A Man To Un Mensaje Breve Pero Si No Ha Terminado Esto Porque También Tenemos Unas Preguntas Que Hemos Recibido Que Son Muy Importantes Unas Preguntas Muy Muy Buenas Pero Primero No Se Si Pastor Ricardo Quiere Quiere Decir Algo Pastor Antes Empecemos Con Las Preguntas No No Escuchamos ¿Se Escucha Ahora? Si Gracias Bueno Hermano Esto Fue Toda Una Experiencia Nueva No Sabíamos Si Iba Resultar O No Pero Resultó Espectacular Se Escuchó Clarita La Palabra Muy Aclaratoria Para Nosotros Así Que Hermano Cristian Exprésele A Hermano Baruch Que La Palabra Ha Sido Bien Recibida Y Contento Por Haber Escuchado Este Mensaje Así Que Exprésele Este Dober Por Juan They Were They Didn't Know What To Expect Today But Especially Even From A Technical Background But It Worked Out Very Well They Want To Thank And Also For Your Message Because It's Been Very Well Received And They Thank You For It Praise God Lobado Show Amin Estabamos Bastante nerviosos Estabamos Sabíamos Si esto Ia Resultar O No Estar Eh En Contacto Desde Chile Australia Israel Una Tremenda Bendición Hermano Capaz Que La Repitamos Da Unos Cuatro Cinco Beces Mas Con El Doble De Las Personas Que Hay Acá De Los Hermanos Así Que Hermano Vamos lugar a las preguntas Cristian va haciendo la pregunta y el hermano nos va contestando perfecto, gracias amén hermano amén just give me a minute bro we are going to now start with the questions bro and then I'll pause of course for your response so hermana y hermana la primera pregunta fue que recibimos que en estos días cuando hay tanta persecución contra los creyentes incluso leyes que nos provienen por simplemente compartir el evangelio como debemos compartir el evangelio cual es nuestra tragedia cual es un plan que podemos seguir le voy a hacer la pregunta Baroque en inglés Baroque, the first question is in these days of persecution where we see so many believers being persecuted and many laws in different countries that are prohibiting the gospel from being preached what is a way or a strategy or how should we be sharing the gospel we need to remember what the apostle said tenemos que recordar lo que hicieron los apóstoles they were being persecuted by Israel ellos también tenían mucha persecución de parte de Israel but they said it was always proper to obey God and not man pero ellos siempre decían es mucho mejor obedecer a Dios que al hombre and they were not fearful of the authorities of men y no tenían miedo a la autoridad del hombre they continued to preach the truth continuaron nomás a predicar la verdad just tonight at our study center in Israel esta misma noche donde estudiamos aquí en Israel we emphasize the role of the apostle hablamos bien claramente del rol de los apóstoles they were committed to praying continuously y ellos siempre estaban cometidos siempre estar orando and sharing the word y compartiendo el evangelio and I see in that the proper strategy y esa es la tragedia y el plan que deberíamos seguir todos prayer reveals our dependence upon God nuestras oraciones nos muestran como dependemos del Señor and our commitment to scripture para que nosotros sigamos cometidos la escritura shows our dependence upon his truth y eso demuestra nuestra dependencia a la verdad de Dios when we depend upon his provision and his word cuando dependemos en la provisión y en la palabra de Dios the anointing will be honest la unción va a caer sobre nosotros and he will do great things through such people y él va a hacer cosas grandiosas a través de personas que obedecen de esa manera when we look at church history cuando vemos la historia de la iglesia the times of persecution los tiempos de persecución were the best times for evangelism fueron los mejores tiempos para el evangelio so we don't need to fear we need you to demonstrate faithfulness amen next question la próxima pregunta la próxima pregunta es en Mateo 9 versículo 20-22 vemos a la mujer sanada al tocar el manto de Jesús ese es el tipo de fe que Dios espera de nosotros y como podemos aumentar nuestra fe voy a preguntarle ahora a Baroque en inglés next question Baroque is in Matthew 9 we see a woman that was healed just by touching the hem or the cloak of Jesus is this the type of faith that God wants from us and how can we increase our faith it's very important that we understand the context for that passage es muy importante que entendemos bien el contexto de esa escritura when it says in most translations she touched the hem of his garment cuando dice en muchas traducciones que ella tocó el manto la punta del manto de Jesús biblically we're talking about something else bíblicamente estamos hablando de otra cosa we're talking about the titsit what was on the corner of a man's garment estamos hablando de lo que está en la puntita de un vestiment de un hombre como está demostrado this is called a titsit esto se llama un titsit it's made in a unique way de hecho de una manera única if we read numbers chapter 15 si vemos el número 15 verses 37 through 41 versículo 37 al 41 it says when we look at this dice que cuando vemos eso we will remember the commandments of God vamos a recordar los mandamientos de Dios so when she took hold of the hem of his garment so cuando ella tocó el manto de Jesús she was saying something ella estaba diciendo algo I want you to heal me y yo quiero que tú me sanes so I can obey you para poder obedecerte and that's the faith that we should have y esa es la fe que deberíamos tener nosotros a faith that wants God to work in our life una fe que queremos que Dios pobre en nuestras vidas so that we can work for him para que podamos trabajar para él para servirlo a él cuando la Biblia nos dice que nosotros nos transformamos a nuevo hombre o una nueva mujer podemos entender fácilmente we become a new creation to serve him somos una nueva creación para servirlo a él so we need to remember the great commission tenemos que recordar muy importantemente la comisión que tenemos just not go and make disciples no solamente ir y hacer discípulos not just baptizing them no solamente bautizándolos but the emphasis of that text pero la importancia de esa escritura is teaching them to obey all the things that I've commanded you que nos enseña a obedecer todas las cosas que el Señor no ha dado when we have faith that wants to obey God cuando tenemos esa fe que queremos obedecer a Dios we will be the recipients of the power of the Holy Spirit vamos a recibir el poder del Espíritu Santo amén amén la próxima pregunta se la voy a hacer a Baruch que dice la Biblia dice que el pueblo judío necesita regresar a Israel en los últimos días eso significa que cada judío en todo el mundo aunque sea creyente o no creyente tiene que volver a Israel antes que el Señor pueda regresar por su iglesia el next question Baruch is the Bible says that the Jewish people need to return to Israel in the last days does that mean that every Jew in every country whether they're a believer or secular needs to return to Israel before the rapture or the return of the Lord no it does not no significa eso que todos tienen que volver let me give you one verse of scripture Matthew chapter 24 and look at verse 31 Christian would you be so kind to read that verse in Spanish what was the scripture sorry Matthew 24 verse 31 just punching it up here in Spanish sorry Matthew 24 verse 31 dice I've just read that in Spanish so we see from that verse it's talking about his second coming not the rapture and when he comes the second time at the end of those final seven years there will still be Jewish people outside of Israel but because God's will is for all the Jewish people to return in order for the kingdom of God to begin he is going to send forth his angels to collect all the rest so the Jewish people do not have to return to the land before the rapture or the second coming but God will put all things in order before the kingdom begins amen thank you bro la la próxima pregunta es muchos maestros de la biblia dicen que el Shabbat es solamente para los judíos deben guardar guardar Shabbat just one moment bro many people are teaching that the Shabbat is only for Jewish people should believers observe the Shabbat another this long question we've done a video on it before but maybe just a short summary first no one can obey the Shabbat today I want people to understand my faith when we look at Romans chapter 7 and verse 6 we serve God by means of his spirit not according to the letter of the law but the newness of the spirit so we are not under the law today but the law still has relevance if we accept and we should what Paul says when we study the law it will drive us to faith because it's only through faith and the ministry of the Holy Spirit that we can serve God Romans 8 verse 4 it says we who walk not in the flesh but walk in the Spirit fulfill the righteousness of the law so if you ask me about my own faith I emphasize the Holy Spirit I listen to the Holy Spirit I want to follow the Holy Spirit so that I can demonstrate the righteousness of the law I realize that the question was on Shabbat but when we are led by the Spirit we will be able to utilize everything in the law for his glory and for our receiving blessings and if we don't get blessings that's okay because those blessings will come through us to others and it's a great honor to be a blessing to others that's the ministry of Melchizedek he received from God and he gave to Abraham when you follow the Spirit you'll receive from him from God so you can give to others and he will be glorified amen la próxima pregunta si Dios no puede ser tentado porque el diablo tentó Jesús en el desierto the next question there's if God cannot be tempted why did the devil tempt Jesus in the desert interesting question there's a very simple answer hay una respuesta muy sencilla y clara satan is a liar satanás mentiroso he does not believe the word of God but he tempted Yeshua and he failed I have been tempted by the enemy and I was the one who have failed why because I'm not God but Messiah's rejection of satan demonstrates the divinity of Christ so even when satan does what is foolish we see that God is glorified by it in all things may the Lord be glorified amen la próxima pregunta the next question can believers receive blood transfusions yes we are about saving life it's an interesting question that's kind of odd to me there's no prohibition from judaism in regard to blood transfusions one of the foundational principles of judaism is called pikua nefesh which means to save a life we should do all things possible to save the life of others even blood transfusions there's no prohibition against it in the scripture receiving a blood transfusion is not eating blood you're not having a meal you're having a medical procedure not they're food they're having a medical procedure they're very good La próxima pregunta es Algunos dicen que los diez mandamientos ya no son relevantes Ya que Jesús dijo simplemente Amar a Dios y a los demás ¿Es cierto eso? Le voy a preguntar a Baruch Baruch, the next question is Some are teaching that the Ten Commandments Are no longer relevant Because Jesus said to simply love The Lord your God and others Is this true? It would be false Sería completamente falsa esa enseñanza Maybe it would help for the people to hear What is done in Judaism A lo mejor va a ayudar Lo que se hace a veces en el judío When we speak about the commandments of God Nosotros hablamos de los mandamientos de Dios This is how we write them Así lo escribimos The first commandment at the top El primer mandamiento al principio Is exactly what Yeshua said Exactamente lo dijo Jesús Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength Amar a Dios con toda tu alma, fuerza y tu corazón And then under that first commandment Y después de ese primer mandamiento Is another commandment Hay otro mandamiento Also Yeshua spoke about this Jesús también habló sobre esto It's love your neighbor as yourself Ama tu vecino como ti mismo And then under those two commandments Y después debajo de esos dos mandamientos Comes all the next ten commandments Tienen los otros diez mandamientos And that the remaining commandments All come under one of the ten Todos los que También Todos los otros mandamientos Están todos debajo de cada uno de los diez mandamientos What's the purpose of that? Que lo hacen así To show the relationship between the ten commandments Para demostrar la relación entre los diez mandamientos And loving God and loving one's neighbor Y amar a Dios y a tu vecino And therefore all the law Y por eso toda la ley Is related to loving one's neighbor and loving God Está conectado con amar a Dios y a tu vecino But here's the problem Aquí está el problema When we start throwing away commandments Cuando empezamos a deshacer De ciertos mandamientos We forget how to love our neighbor And how to love God Empezamos a olvidar Cómo amar a Dios y a tus vecinos The commandments of God The commandments of God The commandments of God Those ten commandments and all commandments The commandments of God The commandments of all commandments Teach us God's expectations No enseñan las expectaciones que tiene Dios For how we're called to love Him And how we're called to love others Cómo deberíamos amarlo a Él Y cómo amar a otras personas In the book of James En el libro de Santiago It says in James 2 Dice in capítulo 2 If you keep all the commandments And stumble with one Si tú obedeces a todos los mandamientos Pero te caes en uno solo You're guilty of all Eres culpable de todo That is a New Testament verse Es un verso del Nuevo Testamento James was a believer Santiago era un creyente He was inspired by the Holy Spirit Estaba inspirado por el Espíritu Santo And what does that verse teach us? ¿Y qué nos enseña ese versículo? That the law of God Must be understood as a unit Que toda la ley de Dios Tiene que ser aceptada Como completamente Without this unit You don't have The word of God Sin tener todo completamente No tienes La ley O la palabra de Dios So what those are teaching I do not agree with Todos los que enseñan eso Que los 10 mandamientos Ya no son revelantes Él no está de acuerdo con eso Amén La próxima pregunta es ¿Necesitamos ser bautizados Para ser salvos? ¿Qué pasa con las personas Que no tienen esa oportunidad Antes de morir? Voy a preguntarle en Baruca Ahora en inglés Do we need to be baptized To be saved? What about those people That don't have the opportunity To be baptized Before they die? I'm going to look at A verse of scripture That I believe Makes this very very clear Vamos a ver un versículo Que pone bien claro En contexto esta pregunta It teaches us About baptism Lo enseña sobre el bautismo If we can look at Mark's gospel Chapter 16 And verse 16 Si podemos ir al libro de Marco Capítulo 16 Versículo 16 I'll read it in English And then Christian If you'll read it in Spanish Él lo va a leer en inglés Y yo lo va a leer después en español He that believes And is baptized Will be saved Marco 16 El que crea Y sea bautizado Será salvo Esto te está enseñando Las expectaciones normales de Dios One believes One believes And then he is baptized No cree Y después bautizado But notice how this verse concludes Pero miren bien cuidadosamente Como termina el versículo But he who does not believe Shall be condemned Pero el que no crea Será condenado It tells us that A believer Should believe And be baptized Nos dice que un creyente Debería creer Y ser bautizado But if you believe Pero si tú crees And are not baptized Y no te bautizas You will not be condemned No vas a ser condenado Belief is necessary to be saved Creer es lo importante Para ser salvo Baptism proclaims one's faith El bautismo Está proclamando la fe de uno To others A otras personas You cannot be baptized No puede ser bautizado Until you've already been received By God Hasta que ya tú has sido Primeramente recibido Por Dios So you do not have to be baptized To be saved Así que no tienes que ser Necesariamente bautizado Para ser salvo But if you have believed Pero si tú has creído And you're saved Y eres salvo You should be baptized Deberías bautizado Amén Amén Thank you, bro La próxima pregunta ¿Por qué algunas personas Son sanadas en conferencias De maestros falsos Cuando incluso usan El nombre de Jesús? ¿Es una curación Una sanidad falsa? The question is Why do some people Apparently get healed In conferences From false teachers Who use the name of Jesus? Is it a false healing? There is power In the name of Messiah God may choose to heal Not as a confirmation Of one of these False individuals Perhaps he simply Looks at the need Of that individual Quizás Dios está mirando La necesidad Y el corazón De esa persona Que está buscando La sanidad In the book Of Deuteronomy Chapter 13 El libro de Deuteronomio Capítulo 13 Says If there's a prophet Or a dreamer Of dreams Te dice Si hay un profeta Uno que sueña Sueños And he gives A prophecy Or says a dream And they come true Y da una profecía O un sueño Y son verdaderos Se cumplen But then he teaches Us to go A different way Against God Pero si después No enseña A ir una manera En contra de Dios The word of God Says Don't follow him La palabra de Dios Dice No lo sigan a ellos God is testing Dios está probando To see if you love him Para ver si tú Lo amas a él So healings May take place Así que la sanidad Después de que pasen Pero tenemos que Seguir a Dios Con lo que sabemos De la verdad De la escritura If there's A miraculous Healing From someone Who is A false teacher Si hay una sanidad Milagrosa De alguien Que se sabe Que es un maestro Falso Deuteronomio 13 Teaches us That is not Confirming This one Deuteronomio 13 Nos está avisando Claramente Que el Señor Nos está probando Confirmando Ese maestro But when one Gets healed Pero si uno Se sana Give God glory Tienes que darle La gloria A Dios Y a Dios Solamente Praise him Lo alabamos The emphasis Should always Be on God Siempre deberíamos Estar mirando A Dios And not And not Who God Uses And perhaps That healing Came from A different Source We see We see That the enemy Can do Mighty Things As well Perhaps Those healings Are healings For Deceitful Purposes Do you think We are close Define close Tenemos que Preguntarlo Que es lo que es pronto I'll say this Voy a decir esto There is going to be The apostasy Within the church Primero viene la apostasía En la iglesia I think that has Already began Yo pienso Que eso ya Ha comenzado I believe That we are Moving Rapidly To That Wonderful Day Yo pienso Que nos estamos Moviendo Muy rápidamente A ese día Hermoso But As you and I Both agree Pero como yo Estamos siempre De acuerdo We can't Give a date No podemos Dar un día But I can't Say this Pero si puedo Decir esto You need To be ready Now Todos nosotros Tenemos que estar Listos Ahora In my spirit I don't think We have Decades Left Yo pienso Humildemente Que no nos Quedan Décadas Que todavía Falten Personally I think It is Soon Yo personalmente Pienso Que va a ser Pronto But only God knows Pero solamente Dios sabe Not the angels No los ángeles Not even Messiah Ni Jesucristo Not Christian And not Baruch No Baruch Ni Esa es la pregunta Que hemos recibido No sé Pastor Le entrego De nuevo El micrófono A usted Si quiere Compartir Alguna palabra Baruch I'm just saying That these Are the questions That we've received And we've answered To the best Of our abilities And I'm now Going to hand Back to Pastor Ricardo Amén ¿Me escuchas? Si lo escuchamos Si Amén Eh Todo muy bien Hermano Christian Mano Baruch Queremos Nuevamente Darles las gracias Por el tiempo Que han dedicado A nosotros Yo sé que están En un horario complicado A lo mejor ustedes Pero Por eso Se le agradece La disposición Hermano Así que Nuestro hermano Baruch Un gran abrazo Un gran saludo A su esposa Rivka Y la Expresarle Que le seguimos amando A cada distancia Le tradujo Eso hermano Los queremos Despedir Y darles las gracias Por todo lo que Hemos podido hacer hoy día Ok Lo voy a traducir He's just saying Very thankful He's mindful Of the times For both you and I But this has been A great success And he's very appreciative Of you And your teachings And the time And he's very blessed And he just Praised a blessing Over you and Rivka As well Very very grateful For your time Please tell him That we have been Lifting him up In prayer Quiere que El sepa Que usted sepa Pastor Ricardo Que usted ha estado En las oraciones de ello I know that he is Suffering due to his Faithfulness Él sabe que usted Ha pasado Por mucha persecución Por su Por el hecho Que es Por su fieldad He has a Powerful testimony Usted tiene un Testimony muy poderoso And we're praying For blessings Upon him From the Lord Y está morando Para bendiciones Solamente sobre usted Y su familia Del Señor Amén Hermano Cristian También me gustaría No sé si ustedes Supieron que Esta semana Pasada Se nos fue La presencia Del Señor La mamá De Daniel Una sierva Del Señor Una mujer Que Marcó Acá Los corazones De muchas hermanas Y de muchos hermanos La verdad es que Por una parte La lloramos Pero también Nos alegramos De que ya esté En la presencia Del Señor No sé si el hermano Baruch sabía De esa noticia Sí Yo le compartí eso Amén ¿Qué es hermano? Me quiero traducir También eso Porque también queremos Hablar sobre eso Y un rapidito Amén Baruch Just saying Asking whether You knew About Daniel's Mother's Passing away Yes You know She was very loved She was a woman Of faith Of course They've been In a time Of mourning Of course But they're glad That she's In the presence Of the Lord But he just Wanted to Convey that To you Unfortunately Voy a invitar A Namur Namur Ven Si Burr Quiere decirle Alguien Rapidito Go ahead Burr And our prayers Are with Daniel's Family Que si está morando Con Daniel Y su familia Sobre esto Amén And our prayers Gracias.